Que me falta un año para mi eterno, pero que nunca me faltes tu amor Que me falta el alma, que me falta el grito, que me falta el dolor Y aún no tengo, pero nunca tu, nunca me faltes tu amor Y que la gracia, que la gracia, que la gracia, que la gracia, y que la gracia, no me faltes tu amor Y aún no tengo, pero nunca tu, nunca me faltes tu amor Como que quieras pedirle a mi amor, que me falta el dolor Que me falta un lugar en mi vida, que te confieses, y tan solo tu vida Que me falta un amor, como que quieras vivir de laниya Que no mueres ni nuestro padre, y no contestarle de algo, ni bien Que te quiero con tu amiga, mi amor, que vida y vida Que te va a traer, es para adicir, que te va a traer, es para ti Que te va a traer, es para ti, que te va a traer, pero que nunca me va a traer Tu amor, que te va a traer, que te va a traer Tu amor, que te va a traer, es para adicir, que te va a traer Como quisiera, conmigo, que no te despegue, que te va a traer Tu amor, que no soy yo, que te va a traer, me lazo libre de frente Para tener, con todo haciendo chingón, para que no te quede Que no te quede, que no te quede, que no te quede Tu amor, que no te quede, que no te quede Tu amor, que no te quede, que no te quede 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 Gracias.